Todos unidos Formando un solo cuerpo Un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo En sangre revivir Iglesia peregrina de Dios Vive en nosotros La fuerza del Espíritu Que el Hijo desde el Padre envió Él nos conduce Nos guía y alimenta Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra Terminado otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras Y luz entre las sombras Esa peregrina de Dios Paz para las guerras Y luz entre las sombras Esa peregrina de Dios Ruge en tormentas Y a veces nuestra barca Parece que ha perdido el timón Miras con miedo No tienes confianza La iglesia peregrina de Dios Una esperanza La esperanza Nos llena de alegría La presencia Que el Señor prometió Iglesia peregrina de Dios Vamos cantando Vamos cantando Él viene con nosotros Esa peregrina de Dios 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 Esa peregrina de Dios